La siguiente ponencia será sobre instalaciones con geotermia. Tenemos con nosotros a Antonio Serrano, ingeniero industrial del Grupo Puma. Buenos días, buenas tardes ya. Soy Antonio Serrano, director del departamento técnico de Frisecaor, empresa colaboradora con el Grupo Puma, especializada en el diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones de climatización, ventilación y frío industrial. Y vengo a presentar en qué consiste la instalación de geotermia de muy baja entalpía y, además, cómo garantizar su eficiencia o sus condiciones de funcionamiento durante toda la vida útil de la instalación. Para ello, me voy a apoyar en un ciclo básico del que parto para contar un poquito en qué consiste la diferencia en un geotermia. Como sabemos de cualquier curso de frío industrial para la producción o para la refrigeración mediante un ciclo de compresión mecánica, debemos contar con cuatro elementos mínimos. Un compresor, un intercambiador que extrae calor del refrigerante emitiéndolo a un foco, que es el foco caliente. Ese foco puede ser aire, un fluido caloportador, agua. Un segundo elemento de estrangulación o expansión que va a producir una disminución brusca de la presión del refrigerante. Y un cuarto elemento, que es otro intercambiador, en el que se produce el cambio de estado del refrigerante a estado de vapor. Aquí podemos observar un diagrama pH en el que vamos a observar los distintos procesos por los que pasa el refrigerante. En la etapa de compresión, el refrigerante sufre una elevación de su presión hasta un valor apto para la temperatura de condensación. Es importante recalcar en este punto que ese valor de presión de salida, ese aumento de presión va a depender y va a ser tanto mayor cuanto mayor sea la temperatura del ambiente sobre el que queremos intercambiar. Por poner un ejemplo, en el refrigerante R407C, si queremos condensar a 55 grados para intercambiar con un ambiente de 45 grados, la presión de trabajo estaría en torno a los 22 bares. Mientras que si la temperatura de condensación es de 30 grados, para intercambiar con un ambiente de temperatura más moderada, la presión sería solo 11,5 bares. El siguiente paso sería la condensación. En ese caso, el refrigerante pasa por el intercambiador, cede calor al foco caliente y se provoca su condensación a la temperatura de saturación correspondiente. Después pasamos por la expansión, en un elemento de expansión que puede ser una válvula de expansión, un capilar, un restrictor, en el que se produce una disminución brusca de la presión del refrigerante preparado para entrar en forma de vapor húmedo al siguiente proceso. El siguiente proceso es la entrada al evaporador, donde el refrigerante absorbe calor del foco frío y produce un nuevo cambio de estado, que es la evaporación. Este diagrama pH nos permite observar los términos de eficiencia en cuanto a que la longitud de los segmentos de cada proceso son proporcionadas a la energía consumida. Así, en el proceso 1-2, la longitud de ese segmento nos indica la proporción de trabajo eléctrico o trabajo de energía primaria absorbida por el compresor para producir la compresión. De la misma forma, el segmento 2-3 nos indica una proporción del calor emitido al foco caliente y el segmento 1-4 nos indicaría la proporción de energía extraída del foco frío. Para medir la eficiencia de un sistema de refrigeración, básicamente, existen dos parámetros. El COP, o el coeficiente de desempeño, coeficiente de desempeño, que nos mide el cociente entre el calor aportado al foco caliente y el trabajo necesario para ello. Por ejemplo, un COP de tres puntos significaría que estamos aportando al foco caliente, al recinto, si estamos en modo calefacción o al agua caliente sanitaria. Tres vatios térmicos por cada vatio eléctrico consumido. De la misma forma, para el funcionamiento de refrigeración, tenemos el ER, o ratio de eficiencia energética, que nos mide la relación entre el calor extraído del foco frío y el trabajo necesario para ello. Una vez más, un ER de tres puntos significa que extraeríamos tres vatios térmicos por cada vatio eléctrico. Pues, en la geotermia, esos intercambiadores se sustituyen por unos intercambiadores que utilizan un fluido caloportador intermedio, agua, para llevar el calor hasta el subsuelo terrestre. Aquí podemos observar cómo, en este caso, el refrigerante cede su calor al agua, el agua, a través de una canalización, cede su calor al terreno. ¿Qué ventajas nos ofrece? Pues, las principales ventajas que ofrece es que, a partir de una decena de metros de profundidad, la temperatura del subsuelo se mantiene constante y moderada durante todo el año, siendo independiente de las condiciones exteriores. Eso significa que podemos tener la misma cantidad de calor, segmento 2'3, con mucho menor trabajo, segmento 1'2. Con lo cual, las instalaciones geotérmicas son eficientes de manera intrínseca. Al tener un medio de evacuación de calor con una temperatura muy moderada, la cantidad de trabajo para realizar la compresión es mucho menor. ¿Qué ventajas ofrece este tipo de instalaciones? Pues, principalmente, en la actualidad es una de las tecnologías más eficientes en climatización y producción de ACS. Sustituye a la cobertura solar conforme al Real Decreto 314-2006, ya que se considera también energía renovable. Eso permite, a su vez, una máxima integración arquitectónica y es compatible con la mayoría de difusiones térmicas, suelos radiantes, fancoil, radiadores de baja temperatura, como inconveniente, lógicamente, el mayor coste de inversión inicial. Esto es debido a que, además del sistema de climatización, también es necesario, además de todo el coste del sistema de climatización, es necesario la ejecución de una obra civil importante para los sondeos. ¿Cómo se diseña la instalación geotérmica de muy baja entalpía? Bueno, pues, en primer lugar, es importante el diseño del circuito secundario o interior, como todos los sistemas de climatización, parte de un estudio de la demanda térmica del edificio, envolvente de infiltraciones estructurales. Después, una demanda de la demanda de ACS del edificio, perdón, un estudio de la demanda de ACS del edificio y después la selección del sistema de difusión, radiadores, suelos radiantes, el tipo de fan coil y con ello la selección de la unidad de producción. El segundo paso del diseño de instalaciones geotérmicas es el diseño del circuito privario o circuito brain, el circuito que nos va a llevar el fluido caloportador hasta el subsuelo. Todo consiste en la determinación de la longitud de ese circuito. ¿Cómo se determina? Bueno, pues, existen básicamente dos clasificaciones. Hasta los 30 kW, la determinación es de forma analítica basándose en una directiva alemana de donde se editan todas las guías autonómicas que surgen en este respecto, la VDI 4640 y aparecen unas fórmulas de aplicación que con unos márgenes de seguridad permiten calcular la longitud de los sondeos. Si las instalaciones son mayores de 30 kW, tras este paso analítico es necesario realizar una prueba in situ en el terreno. Es muy recomendable. Esa prueba consiste en ejecutar un sondeo de las mismas características, profundidad y dimensiones que los sondeos obtenidos en el precálculo y estudiar las respuestas del terreno con una cantidad de calor aplicada conocida. De ese dato obtendremos la conductividad que luego aplicaremos a la fórmula anterior para corregir el cálculo. A la hora de la ejecución siempre estamos hablando de una ejecución de una geotermia de captación vertical cerrada. Existen otros tipos pero digamos que aquí se generaliza todo. El primer paso es la perforación. La perforación tiene que ser realizada por una empresa autorizada competente o sea, autorizada por una administración competente se realiza mediante rotopercusión neumática con un diámetro entre 110 y 165 milímetros. En aquella zona en la que la consistencia del terreno así lo exija es necesario un encamisado por supuesto metálico para que sea térmicamente transparente el terreno. Normalmente ese encamisado en las instalaciones que nosotros hemos ejecutado suele oscilar entre los 2 y los 40 metros primeros. Después viene la introducción de las ondas. Las ondas no son lo más que unas canalizaciones con material de alta resistencia mecánica generalmente porque tienen una de alta densidad con presión nominal de aire. Se introduce pueden ser de dos vías o de cuatro vías si son dos vías una sola ida o un solo retorno si son cuatro vías la ida y el retorno se bifurcan a dos para una mejor distribución del calor. Para una correcta instalación de estas ondas se utilizan unos elementos que son estos distanciadores que estamos viendo aquí que permiten posicionar la sonda a lo largo de todo el recorrido del sondeo. El orificio que queda en el centro se utiliza también para el posterior relleno mediante un tubo de inyección que se introduce por esa sonda extrayéndolo a medida que vamos rellenando el sondeo. Es importante colocar un lastre en el extremo de la sonda para vencer junto con el llenado de la sonda los efectos de flotabilidad en el caso de presencia de agua. El último paso es el relleno de la perforación. Este paso es quizás es el menos obvio pero es el más importante de todo el circuito porque es el que va a garantizar el contacto entre la sonda y el subsuelo. Ahora hablaremos de los tipos de relleno pero para el relleno de la perforación existen dos metodologías por gravedad desde la propia boca del sondeo o bien por inyección a partir del como he dicho del orificio central de los distanciadores. Hasta ahora habitualmente con presencia de humedad los rellenos siempre se han hecho a base de grava fina. Si la humedad del terreno no varía durante la vida útil de la instalación esto no plantea ningún problema. Sin embargo en la zona interanular entre la sonda y el propio encamisado es habitual que esa humedad disminuya con el tiempo. Esa disminución de la humedad puede provocar junto con las dilataciones de la propia sonda una redistribución del material del sondeo. Esto daría lugar a dos efectos negativos. Primero aparición de bacterias y gérmenes que podrían contaminar acuíferos y serían responsabilidad exclusiva del titular y en segundo lugar una disminución sensible muy sensible en la conductividad térmica de ese espacio interanular que daría lugar consecuentemente a una dificultad añadida en la transmisión del calor al terreno. Esto podría podría concluir en que una instalación durante el primer año geotérmica se comporta de manera eficiente consumiendo en torno al 40 o 50% con respecto a la instalación habitual sin embargo en el año N cuando ocurre este fenómeno año venidero podría ocurrir un incremento en el consumo incluso si la presión de saturación la presión de salida del compresor supera los límites del talado de los elementos de seguridad el sistema podría entrar en colapso. Para corregir este fenómeno y poder conservar la eficiencia energética del sistema durante toda la vida útil de la instalación Grupo Puma desarrolla un mortero especial de alta conductividad para el relleno de los sondeos geotérmicos sus características es que son aptas para el relleno por gravedad o por inyección permite cualquiera de los dos incluso la combinación de ambos no es suda ni segrega las condiciones permanecen constantes en cualquier tipo de sondeo tiene un bajo contenido en sales solubles y una conductividad térmica de 2,1 vatios por metro Kelvin esa conductividad está por encima de todos los suelos habituales para la instalación geotérmica no incluyendo por ejemplo malamoleos o suelograníticos esto nos permite conservar ahora sí las condiciones de diseño durante toda la vida útil de la instalación a ejemplo de diseño pues la última instalación que hemos realizado es el complejo deportivo Open Arena Córdoba tiene un sistema de climatización de generación de ACS mediante geotermia una potencia máxima en refrigeración de 224 kilovatios y en calefacción y producción de ACS de hasta 309 kilovatios un análisis de un test de respuesta térmica con una conductividad de 1,91 vatios metro Kelvin 25 sondeos de 145 metros con un diámetro de 160 milímetros y presenta un COP de 6,54 y un ER de 5,18 tengas en cuenta que si agravamos de COP al 100% del régimen nominal el 3,8 ya es clase A o sea estamos dando 6,54 un ahorro de energía de hasta 43% un presupuesto para tener una idea superior a 300.000 euros y ha estado incentivado por los incentivos llevados a cabo por la orden 4 de febrero en Andalucía por 89.000 euros y eso es todo muchas gracias si tiene alguna pregunta Antonio excelente yo no habría creído que se podía una clase tan concisa tan clara pero